Y Chunta Aragonesista denuncia la falta de previsión para instalar equipamientos públicos en las nuevas áreas de expansión de Zaragoza. Concretamente hablan de guarderías, colegios, institutos y centros de salud para Parque Venecia y Arcosur. La formación critica que no haya partida presupuestaria destinada a este fin y asegura que el gobierno de Aragón es consciente de que unas 100.000 personas, la mayoría jóvenes, se trasladarán a finales de 2011 a estas zonas. El gobierno de Aragón no está haciendo su trabajo. El gobierno de Aragón no ha planificado adecuadamente, no se ha coordinado adecuadamente con el ayuntamiento de Zaragoza y la realidad es que cuando estas personas lleguen a vivir a estas zonas no van a tener los equipamientos públicos que deberían haber tenido.